Bueno, buenas tardes a todos. Hoy estoy de consulta con el doctor Pablo Linares, mi compañero de trabajo. Hola doctor. Hola, buenas tardes. Ahora voy directo yo al doctor Linares. ¿Qué tal? ¿Qué vamos a ver hoy? ¿Cómo estáis? Bien. Vamos a ver un... No vamos a ver nombres, no vamos a decir nombres, solamente lo que se va a ver. Por supuesto que no. De lejos. Que tiene una gran cadera bastante fácil de hablar. Que seguramente haya que valorar la cirugía. Dale. Porque está la pobre por lo que me han dicho bastante mal. Así que eso es lo que vamos a ver. Pero lo importante en estos días es que os cuiden mucho, eh. Que está la cosa bastante regular, eh. Está el virus... Fuerte, ¿verdad? Volando, volando. Pues también voy a recordar a la gente que nosotros estamos operando en un hospital donde hoy por hoy no hay virus. Correcto. Que vuelen a otros hospitales, pero donde nosotros podemos operar no hay virus. Que eso es un plus, eh, doctor. Hombre, eso es fundamental, por eso lo digo yo también. Que aquí no hay, pero... Que hay que cuidarse mucho. Hay que cuidarse. Yo recomiendo al doctor Linares, para todas aquellas personas que tengan una lesión de cadera, ¿verdad? Rodillas, en lo tuyo especialmente. Fundamentalmente, eh. ¿Qué sufrir? Se puede ver todo lo demás de cirugía, sí. Lo demás, pues todo... Por suerte lo veo todo y la mayoría, pues, se soluciona sin cirugía. Pero hay cosas que obviamente hay que verás. Fundamentalmente cadera de rodillas, ¿verdad? Bueno, el doctor Linares es un hombre muy honrado. Solamente indica intervenciones quirúrgicas que están completamente justificadas. Que ya no tenemos otra opción. Correcto. Y yo avalo completamente a este buen hombre que es el mejor traumatólogo que yo he visto en mi vida. Ahí está. Bueno, doctor, dame un puño anti-Covid. Ahí está. Adiós a todos. Un saludo. Bueno, le dejo con su consulta. Yo sigo con la mía. Adiós, adiós. Adiós.